Gracias por esta importante información. Bueno, queda ya oficialmente inaugurado el Centro de Formación para el Deporte aquí en Caracas. Sigue la revolución potenciando el área deportiva. Con esta información ponemos punto final a este avance. Quédense en nuestra batalla, pero vamos en este caso a establecer contacto con nuestra compañera. Joan Elía se encuentra en la Fiscalía General de la República. Te escuchamos, Joan Elía. Buen día Juan Carlos y amigos venezolanos de televisión. Hoy nos encontramos en la sede del Ministerio Público, donde el Fiscal General de la República, Tarep William Saab, dará sus declaraciones de todas las semanas en los casos anticorrupción. Han aprendido 11 personas en los casos Petro, Zamora y Faja, Petrolífera de Lorinoco. Escuchemos al fiscal. Buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, Venezuela. En la mañana de hoy vamos a informarle al país sobre nuevos hallazgos, nuevas acciones judiciales emprendidas por el Ministerio Público bajo nuestra gestión, con apoyo en este caso activo y bien coordinado de la Dirección contra la Inteligencia Militar, DIGESIN. Quiero informarle a la Nación Venezolana que en relación a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público sobre la trama de sabotaje indebido, irregular, totalmente dañino y que ha causado, obviamente, un déficit importante patrimonial a Venezuela en Petrozamora y en este caso también a la Faja Petrolífera de Lorinoco, el desfalco a la Faja Petrolífera de Lorinoco, en un ciclo de acciones que se van adelantando de manera sucesiva, de manera coherente, de forma disciplinada, muy profesional, con pruebas documentadas, como debe ser, pues, en un órgano serio, responsable, como este nuevo Ministerio Público, hemos podido, repito, hace apenas unas horas, lograr la aprehensión luego de que así lo acordaran tribunales de la causa en este mismo mes de octubre, es decir, estamos hablando de órdenes de aprehensión libradas ahora, en este mes de octubre, a 11 ciudadanos. Repito, hemos logrado, en el marco de las investigaciones que se adelantan sobre la trama de corrupción ocurrida, lamentablemente, en la Faja Petrolífera de Lorinoco y Petrozamora, 11 aprehensiones. Voy a comenzar hablando, en este caso, Petro Piar, se trata de gerentes encargados de las compras para la atención de emergencias. Repito, en el caso de Petro Piar, tiene que ver con la Faja Petrolífera de Lorinoco, se trata de gerentes encargados de las compras para la atención de emergencias. En el caso de Petrozamora, se detuvo un alto cargo que autorizó la entrega de recursos y personal a la empresa mixta, por una parte, y por otra, a gerentes involucrados al sabotaje de producción a la empresa. Un poco en la descripción su cinta de los hechos. Muy bien. En el caso de Petro Piar, fueron aprendidas en el día 24 de octubre, cuatro ciudadanos. Carlos Humberto Pereira Aguilera, supervisor de compras de paradas de plantas de la empresa mixta Petro Piar. Carlos Armando Bello Romero, supervisor de analista de compras de paradas de plantas de mejorador Petro Piar. Luis Alberto Olivier Torres, superintendente de prevención y control de pérdidas PSP del mejorador Petro Piar. Abraham Valentino Lezama Hernández, supervisor de materiales de paradas de plantas del mejorador de Petro Piar. Quiero recordar que la solicitud de estos, de estas órdenes de prevención a estos funcionarios la hizo el Ministerio Público el día 9 de octubre. Por eso estoy diciendo que son casos de ahora, pues, que hemos adelantado bajo nuestra gestión como casi todos los casos que he ido poco a poco de forma responsable anunciándole al país. Y todas estas órdenes de prevención fueron acordadas por el Tribunal Segundo de Control del Estado de Anzuategui este día 20 de octubre del año 2017. Es decir, todo ajustado a derecho, repito, contando para este caso con el apoyo del órgano auxiliar en esta serie de investigaciones vinculadas a Petro Zamora y Faja Petrolífera del Orinoco del Dijecín. Debo recordar que estos hechos que he venido describiendo de carácter ya judicial con estas aprehensiones tienen que ver con el otorgamiento irregular de compra de bienes y servicios con sobreprecio. Y adjudicaciones directas otorgadas durante la parada de mejoradores que se presume son generadas de manera intencional. Oigan bien, son generadas de manera intencional por los gerentes para crear una ficticia de emergencia y de esta manera justificar estas contrataciones irregulares. Esto es voz populi, por ejemplo. Éramos populi hasta que efectivamente nosotros como Ministerio Público documentando los casos muy seriamente hemos ido poco a poco desmantelando esta mafia. Yo presumo que la forma como fue en la Faja Petrolífera Lorinoco Petrozamora y de seguro en otras filiales fue armándose este tipo de trama delictiva. Yo la comparo con la más refinada actuación de la delincuencia organizada. Esto no es que son unas equivocaciones de unos gerentes con unos empresarios. Algo excepcional, algo accidental. No. La forma como se estructuró todo esto es lo más cercano a esa tipificación de cómo actúa la delincuencia organizada, de cómo actúan las mafias. Y por ello hemos contado con el apoyo restricto del ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro como Jefe de Estado, de los poderes públicos nacionales, todos ellos ganados al adecentamiento de la Nación venezolana y teniendo por supuesto como punta de lanza para la acción penal, para la investigación seria al Ministerio Público bajo nuestra administración que ustedes han visto en un poco más de dos meses la comparación con la aberrada actuación, no tiene otro calificativo, de la anterior administración es años luz. Hemos logrado en apenas, yo lo voy a repetir, en apenas unas ocho semanas lo que más de diez años no hizo el anterior Ministerio Público y estos resultados hablan por sí mismos de ello. Porque esto se conocía, lo que pasa es que no había ninguna acción por parte del Ministerio Público y obviamente se engatillaba a los demás órganos del sistema de justicia. ¿Qué ocurría con esta trama que estoy mencionando acá donde participaron estos gerentes y otros que ya están detenidos? Entre otros el gerente de la faja petrolífera de Lorinoco detenido en la sede de Igesin Caracas Pedro León. Se beneficiaban a una serie de empresas que pareciera formaban parte de un conglomerado una élite de corrupción que incluso llegó a permear de tal manera que dañó pues a no solamente a la industria petrolera sino también a ciudadanos a a personas naturales y obviamente se utilizó la figura de esa adjudicación o de esa concertación entre estos funcionarios de PDVSA con empresarios para causarle un daño directo a la nación venezolana y a nuestro patrimonio ahora lo increíble de todo ello es que muchos de estos empresarios algunos ya prófugos con alerta roja por ejemplo los hermanos urbanos Fermín son tres dueños de Cufelca dos ya tienen alerta roja están viviendo holgada y cómodamente los Estados Unidos esperamos que Estados Unidos los entregue a la justicia venezolana y otro de dichos hermanos está detenido en el DGCIN vinculado a toda esta trama hay órdenes de aprehensión contra otros empresarios vinculados a estos temas que se encuentran prófugos de la justicia en los Estados Unidos y esperamos repito que funcione aquí el acuerdo entre naciones para combatir el delito porque ese dinero mal habido es de los venezolanos no debe ser en este caso Estados Unidos y sus bancos un lavadero de este dinero que ha salido de forma indebida de la nación venezolana para engordar las cuentas bancarias en esas naciones lo que hemos logrado de esto que estoy aquí narrando es la incautación de bienes que están a manos de la ONDOF me he reunido varias veces con el presidente de la ONDOF estamos hablando de incautación de vehículos maquinaria haciendas estilo falconcres maciones azucareras centrales azucareros premezcladoras concreteras clínicas periódicos farmacias eso ahora está en manos del estado y entonces la ONDOF ya tiene algunas propuestas que ha realizado al más alto nivel para que efectivamente su administración sea totalmente lícita y ajustada a derecho en el caso de los funcionarios que he mencionado se estableció su vinculación a una orden de compra otorgada en este caso por la empresa mixta petropiar a la empresa servicios construcción y mantenimiento romar a compañía anónima calculen esto que voy a decir que presenta un sobreprecio que supera el 10.000% en esta orden de compra se emitió tras una contratación abierta en donde la empresa que resultó adjudicada fue la que presentó sorpresa la oferta más ultra elevada aquí estamos entonces ante los delitos de peculado doloso propio concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir todos ellos previstos en la ley contra la corrupción ahora pasamos al caso de petrozamora recordemos que hubo una primera fase investigativa esto que voy a mencionar es la segunda fase esto se inició por la denuncia de una serie de prácticas de sabotaje que se realizaban para increíble yo diría de forma anti-venezolana afectar nada más y nada menos que la producción de la empresa imagínense las acciones se realizaron de manera consecutiva reiterada sistemática y produjeron pérdidas millonarias a la nación venezolana y pudieron haber afectado incluso la relación sucesiva con socios estratégicos en esta materia por este caso quiero recordar ya había nueve gerentes y directores privados de libertad entonces sobre este caso en concreto se lograron las siguientes aprehensiones el día de anteayer Orlando Enrique Chacín Castillo quien fungía como presidente de la junta directiva de la corporación venezolana de petróleo igualmente quiero recordar que aquí se en esta trama de Petrozamora se calcula una pérdida 15.700 barriles diarios que suman más de 15 millones de barriles acumulados entre el periodo 2015 y 2017 vean que esta trama es ya de sabotaje con pérdidas patrimoniales es diferente en su móvil a la de la faja petrolífera de los hidrocos que es un desfalco vinculado a contrataciones con sobreprecio de manera irregular incluso de obra sin ejecutar aparte del sobreprecio no ejecutaban las obras o si las ejecutaran lo hacían de manera parcial y sin control alguno en este caso se imputan los delitos de acción para delinquir obstrucción de libertad de comercio conciertos de funcionarios con contratistas peculados dolosos y daños a la industria petrolera con siniestro igualmente fueron detenidos Luis Gerardo Martínez Cardoso superintendente de tratamiento del crudo Adolfo Ramón Artiga técnico laboratorio Hilton Manuel Hurtado técnico de movimiento de crudo Raibet Atencio líder de contabilidad de crudo Jalar Antonio Granado Rodríguez superintendente de operaciones de tanques Nori Alberto Perozo Villanueva que fungía como representante del ministerio de energía y mina todos ellos aparecen involucrados en el sabotaje a la empresa mixta Petro Zamora y se le imputan los delitos de asociación para delinquir obstrucción de la libertad de comercio concierto de funcionarios con contratistas y peculado y peculado doloso como se puede observar estamos conversando y hablando de casos sumamente delicados y graves que ha producido estoy convencido de ello un déficit fiscal a la nación y por lo tanto merece toda la justicia todo el apoyo consensuado de la nación venezolana sin distingo político credo religión puesto que quienes han actuado de esta manera lo hicieron de manera premeditada no hay duda siempre concertados con empresarios que corrompieron que actuaron de manera cartelizada para dañar la economía venezolana y a mi no me cabe la menor duda yo he dicho eso en otras oportunidades esto pareciera que fue un plan premeditado de largo aliento que tuvo como objetivo causarle un daño directo a nuestra industria petrolera que tuvo como objetivo dañar y lesionar la imagen propia de la industria porque esa no es PDVSA esos no son los funcionarios de PDVSA estos no son los trabajadores honestos que han salido adelante no son gerentes que se han asociado con empresarios corruptos para delinquir y les advierto seguimos investigando y estamos documentando todas las conexiones habidas y por haber de todos estos casos para llegar al fondo de todo el origen de esta situación que repito pareciera haber sido es proceso planificada me da la impresión que como no podían tal vez como en el pasado empresas extranjeras desfalcar nuestra industria en nuestro pozo petrolero producto de la nacionalización que adelantó el presidente Hugo Chávez por la vía de la corrupción ¿verdad? este dinero que fue saqueado fue a parar ¿a dónde? averigüen dónde viven estas personas prófugas estos empresarios prófugos que se concertaron con estos gerentes viven en los Estados Unidos no tienen ningún tipo de limitaciones en su entrada en su salida allá tienen su residencia ellos y sus socios y vamos por esos socios porque yo creo que eso es lo que está esperando el pueblo de Venezuela y repito afortunadamente aquí hay conciencia de esta lucha por la justicia por la decencia en contra del manejo irregular de los dineros públicos que no eran de estos gerentes o de estos empresarios eran del pueblo y en ese sentido yo debo reconocer y agradecer nuevamente el apoyo del ciudadano presidente de la república Nicolás Maduro y el apoyo de los órganos axilares de justicia y el apoyo de los poderes públicos nacionales porque esto es una lucha de todos no solamente del fiscal general de la república de su equipo no, imagínense esto es una lucha de toda la sociedad venezolana que nosotros estamos de manera digna muy seria muchas veces muy discreta recuerden ustedes que hacemos estas cosas con la suma discreción para lograr estos objetivos porque no es cualquier cosa lo que se está logrando de tener en un solo día a 11 gerentes no es cualquier cosa vinculados a esta trama como también presentamos el balance el 15 de octubre el día de las elecciones 11 defraudadores de cadir y sencóes detenidos también el mismo día y así vamos a ir anunciando poco a poco el resultado de estas investigaciones que no son y lo alerto y lo advierto nada ocasional esto forma parte de una investigación a largo plazo que va lenta pero firme y segura con hallazgos que se van recabando y que no va a tener la complicidad de nadie para llegar hasta el final sería bien importante que los que se saben responsables se pongan a derecho se entreguen a la justicia y colaboren ya va algunos están colaborando pero nosotros pensamos que todavía queda un largo camino por recorrer en esta materia quiero igualmente informar sobre el plan estratégico para garantizar la circulación del cono monetario aquí participamos de manera coordinada el ministerio público como órgano rector de la investigación penal con Sudeban la SUNDE el SENIAC la UNDOF junto por supuesto a los cuerpos de seguridad guardia nacional bolivariana 6 CPC policía nacional bolivariana y vean ustedes a partir del 11 de septiembre al 25 de octubre se ha logrado incautar 2 mil 372 millones 700 mil bolívares del nuevo cono monetario usado de manera irregular y delictiva traficando con esos billetes del nuevo cono monetario para cobrar comisiones para dejar al pueblo a la gente sin este dinero pero siendo usado de manera irregular ¿verdad? para el tráfico de los mismos entonces se ha recuperado esta cifra repito 2 mil 372 millones 700 mil bolívares el ministerio público apertura una cuenta de manera oficial una cuenta corriente en el banco de Venezuela donde se está depositando ese dinero en efectivo que se encuentra a la orden del ministerio público en virtud de su incautación en los diferentes operativos realizados para que haya un flujo de ese dinero luego de las investigaciones ya cuando finalicen las mismas dependiendo de sus resultados este dinero en gran parte así lo intuyo lo percibo va a pasar a manos del tesoro nacional bueno esto era un poco la información que queríamos adelantar una pregunta una sola pregunta a cargo de la periodista John Nelly Lunki de venezolana de televisión periodista de TV día buen día me gustaría saber su opinión sobre el tribunal que se constituyó en el exilio quienes el día de ayer llamaron a la nulidad de la asamblea nacional constituyente para ver si por favor me podría dar su apreciación bueno mira no deja de ser una noticia si tú la si tú la ves por la la parte de la de la dramaturgia eso sería parte de una corriente que se llamaría teatro bufonesco circense pero no hay que verlo así solamente ¿verdad? no hay que verlo de esa forma por lo caricaturesco y bochornoso de lo mismo hay que verlo con seriedad eso es lo que usted acaba de referir calculen ustedes entonces que ahora Venezuela según nuestra constitución tiene si mal no recuerdo 33 magistrados titulares 33 magistrados titulares que para ser electos primero pasaron por la preselección del poder ciudadano ¿verdad? que conoció de una lista que luego pasó a la asamblea nacional de pronto aquí están hablando de 13 de 13 magistrados fantasmas no son magistrados están usurpando funciones obviamente porque para ser magistrados en Venezuela y en cualquier lugar del mundo ustedes tienen que despachar desde una sede con toda la fuerza de la ley teniendo los sellos las firmas las cuentas de vida pero entonces este teatro burdo montado por un agente antinacional como es el señor Almagro no conformado ni siquiera numéricamente por 33 sino por 13 usurpadores ha cometido el delito no solo de instalarse sino de promover acciones totalmente irritas y nulas tan ha sido así que los propios embajadores de los países que se han manifestado hostiles a Venezuela han prácticamente no solo desconsiderado y le han dado el total la total espalda a esta instalación bufa de ese llamado TCJ en el exilio sino que simplemente calificaron de su instalación como insólita y totalmente absurda por lo tanto eso reviste carácter penal lo que están haciendo estas personas creen con toda la impunidad pues no en Venezuela hay estado de derecho así como lo hay para alcanzar con todo el peso de la ley a quienes están actuando de manera corrupta para dañar el patrimonio del país o en la serie de delitos comunes que he ido mencionando en este caso el tráfico de billetes o cualquiera de los tantos hechos lamentables que ocurren en la nación venezolana tipificados como hechos punibles es obvio ya que estas personas se han declarado por sí mismos al margen de la ley y eso tiene una consecuencia por tal sentido el ministerio público ha designado